en el paseo de las estrellas de New Jersey, en Wex Junior, Luis Enrique comentó eso hace unos viernes ya, y nosotros pues felicitamos en ese momento al Mayimbe, Fernando Villaurona, nuestro compadre y hermano, que ahí está al lado de su estrella, esas imágenes las pasó Luis Enrique desde Nueva York, y que más adelante pues va a su segmento hoy, y él la comentó en su segmento de Fernando, entonces ayer la gente de Loma de Cabrera allá, parece que eso fue organizado rápido, tengo la ligera impresión, yo me enteré ayer mismo, me invitaron, pero como yo arrancaba, fue aquí estando en el programa, ayer su pueblo pues le hizo como un recibimiento allá, gente de su pueblo, y ellos nos mandaron este pequeño resumen, de lo que sucedió ayer allá, pero en breve vamos a compartirlo con nuestra gente, Fernando es muy querido, ustedes lo saben, el Mayimbe sigue siendo el Mayimbe, cada vez su voz más linda, su empresa, su orquesta, Fernando sale cada rato en giras internacionales, a él no le gusta hacer mucha bulla a Fernando, pero está tocando permanentemente, y este pueblo es de Fernando, este pueblo quiere, este pueblo ama a Fernando Villaurona, y con él si se da el hecho de que es profeta en su tierra, Loma de Cabrera, vamos a ver lo que sucedió ayer en Loma de Cabrera, me mandaron este resumen, veamos, ¡Gracias por ser tu Mayimbe, de Quisqueya, América Latina, un paraíso soñado, un paraíso soñado, gracias por ser tu Mayimbe, lo que soy tu nuevo estado, arriba mi América, pa'lante mi gente buena, venga, no puedo decir otra cosa que no sea, gracias, tira, por tu amor, por tu cariño, por tu entrega, por haberme obligado a cantar delante de la gente, porque a mí me da vergüenza y mierda, ¡Sanghel! 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 Es verdad, eso fue al final, le daba vergüenza cantar, pero su pueblo lo llevó a sitiar, le dijo que sí, y él siguió entonces, gracias a su pueblo, felicidades a nuestra gente de Loma de Cabrera, por ese recibimiento, Fernando, después de haber recibido su estrella en New Jersey, felicidades, Mayimbe, te queremos mucho, tú lo sabes, y vamos a continuar. Y celebramos contigo, su estrella. Déjenme recordarle ahora.